La DIAN Barranca Bermeja instó a los comerciantes locales que se encuentran en Estado Moroso a ponerse al día en la jornada de cobro y fiscalización que se adelanta esta semana. La jornada va del 20 al 23. El lema de esta jornada se llama, al día con la DIAN le cumpla mi país. ¿Qué se busca con esta jornada? Se busca hacer unas actividades masivas con el fin de que los deudores morosos cumplan con sus obligaciones y que las personas que presenten inexactitudes y declaraciones las corrijan. Es lo que se busca. Pues es bastante elevado. En este momento se van a realizar 145 visitas, que representan 1.577 millones. Se van a realizar como otras actividades de cobro, como 6 diligencias de secuestro, que están por 183 millones de pesos. Estas actividades están dirigidas también a servidores públicos y proveedores del Estado y operadores de comercio exterior. Parte de las actividades de cobro lo que viene es iniciarle una serie de acciones, como son los embargos, investigaciones de bienes. Si se trata de obligaciones penales, por ejemplo el IVA y el hipoconsumo, pues se impetra la correspondiente denuncia penal. Y también estas obligaciones penalizables traen otra consecuencia, que es el cierre del establecimiento. Pues la jornada es la habitual. Tenemos una jornada continua de 8 a 5 y cuarto de la tarde. ¿Y invitados a los comerciantes de Javerina Cáceres? Sí, invitados a los comerciantes. Deben aclarar que estas jornadas están por sectores. Todos los meses se esconde un sector diferente. En este mes está dirigido a los comerciantes que tengan el establecimiento de comercio abierto y a aquellos servidores públicos morosos del Estado, a contratistas deudores, y también está dirigido a proveedores del Estado que cuenten con deudas vigentes a favor de la DIAN. También se va dirigida contra los comerciantes que presentaron inexactitudes y sus declaraciones con el fin de que las corrijan. Y la finalidad que creo que se pretende es que se corrija de manera voluntaria, para no tener que llegar a un proceso sancionatorio y determinación del impuesto que hace más gravosa la situación al inexacto. Se espera que quienes se encuentren morosos con la DIAN aprovechen esta oportunidad de ponerse al día.